Vamos directamente a los Estados Unidos, donde el señor Donald Trump está en apuros. Atención a esta noticia, dice, la actriz porno Stormy Daniels declara en el juicio a Trump. ¿Sabe el señor Hurtnett que le robaste el pijama? Dice, a lo largo de su carrera como empresario, estrella de reality show y político, Donald Trump siempre ha seguido una máxima no escrita, no pagar. Un análisis del diario USA Today, realizado en el 2016, reveló que de las aproximadamente 3.500 veces que el entonces candidato había sido denunciado, varios cientos se debían al impago de sus facturas. Posiblemente hizo lo correcto, porque en 2024 Trump podría ir, en teoría, a la cárcel por pagar. Eso es la clave del juicio penal que se le está celebrando en Nueva York como contra el presidente de los Estados Unidos. Dice, los 130.000 dólares que pagó la actriz porno, alias Stormy Daniels, tormentosa Daniels, a cambio de que se callara la relación sexual que ambos habían tenido en 2006. No fueron declarados como gastos electorales, de modo que cuando Trump iba firmando los cheques para Daniels, algunos desde el despacho VAL de la Casa Blanca estaban violando la ley. Así que es una historia de poder, juicio y dinero, ideal para una serie de televisión. Y el capítulo que tocó este martes en el juzgado de Manhattan fue el de Seso Stormy. Habló y dio información detallada sobre cómo fue su encuentro sexual contra él aquel julio del 2006, cuando él tenía 59 años y ella 27. La mayor parte de los detalles ya habían sido desvelados por Daniels en su libro, más o menos traducible en español, información completa. Pero el hecho de que la stripper, la stripper, guionista, directora de películas porno, lo hiciera esta vez después de haber jurado solamente decir la verdad, todavía toda la verdad y nada más la verdad, dio más reverencia y más surrealismo al caso. Señor Araujo, estamos viendo aquí que esto es un ataque que no tiene ni pie ni cabeza. Porque es que, que digan, no, no, es que pagó Donald Trump con el dinero electoral a una actriz porno. Esto no tiene ni pie ni cabeza y ni se coge por ningún lado. Porque Donald Trump no sería el que paga todas las facturas de su campaña electoral. Estamos hablando de miles y miles de millones. Lo haría otra persona pero no Donald Trump. Y aparte, seguramente que si esta señora estuvo con Donald Trump, que está por ver, pues lógicamente le pagaría con el dinero que fuera, porque Donald Trump tiene suficiente dinero y no tiene que pagarlo con ninguna campaña electoral. En efecto, en efecto. Es una persona claramente solvente, dueño de un imperio que ahora mismo no es necesario ni mencionar. Y bueno, esto sí que es lawfare, Jesús. Esto sí que es lawfare porque, claro, están viendo que se posiciona muy fuerte Donald Trump de cara a las elecciones de noviembre y por tanto están intentando instrumentalizar cualquier tipo de escándalo, que no lo es. Porque yo, sinceramente, desde el punto de vista de la vida privada, cualquiera se puede acostar a cualquiera. Yo no vamos a estar aquí juzgando ni siquiera en una transacción comercial con una señora que es una actriz porno que ahora que va a rasgarse las vestiduras, nunca mejor dicho, porque se haya acostado con Trump a cambio de dinero. Ni ningún problema. O si en ese momento no han llegado a un acuerdo, después por su silencio, también son dos personas adultas, libres. Aquí no hay ningún tipo de forzamiento ni nada por el estilo. En ningún momento ha dicho esta señora que ha sido forzada a mantener esa relación. Ha cobrado por ello. Ha violado ese acuerdo de confidencialidad. Y lo que ha confesado esta señora el martes ante el tribunal de Florida era que odiaba profundamente a Donald Trump. A lo mejor no se quedó contenta si hubo encuentro. O a lo mejor podría sacar más dinero. Pues a lo mejor es eso, ¿no? Ha hecho su libro. En fin, esta señora se está promocionando. Es una señora que no se puede quejar. Lo que pasa es que claramente tiene algún acuerdo extrajudicial, por lo que sea. La están utilizando como arma arrojadiza, evidentemente, contra Donald Trump. Pero va a quedar en nada, evidentemente. Y Donald Trump va a ganar en noviembre. Eso está, vamos, clarísimamente. Sí, sí, porque están viendo juicios ad hoc contra Donald Trump con jueces demócratas, con fiscales demócratas, con jurados demócratas y en zonas demócratas. Esto no se ha visto nunca. Y además hay tan poco sustento en la acusación que lo han dejado para más adelante. Esto hasta después de las elecciones no se va a retomar. Es que no hay nada realmente, ¿no? Y hay tanto ruido en derredor que, bueno, es absolutamente ridículo, ¿no? Pues no sé si tenemos ya a Mabel Petit al otro lado de Sky. Me dicen que en un minuto lo tenemos. Vamos a seguir, porque dice que posponen, atención, indefinidamente el juicio contra Trump por el manejo de documentos confidenciales. La juez Alan Cannon aplazó este martes indefinidamente la fecha del juicio en Florida contra Trump por el caso penal del mal manejo de documentos confidenciales hallados en su poder tras abandonar la Casa Blanca. La decisión de la juez hace improbable que el juicio en Florida contra el exmandatario y virtual candidato presidencial republicano Donald Trump se lleve a cabo antes de las elecciones presidenciales de noviembre próximo. En su orden, la juez argumentó que se debe esperar la resolución de litigios previos, incluidos desacuerdos sobre cómo se utiliza la información clasificada durante el juicio. El comienzo del juicio contra Trump estaba previsto que tuviera lugar el próximo 20 de mayo. Pues otra vez, de nuevo Trump está saliendo de una, de otra, de otra y de otra y la idea es que a ver si cae en alguna Donald Trump. Pero claro, señor Araujo, estamos viendo que Trump se está gastando una cantidad de dinero. Increíble, ningún otro ciudadano se podría enfrentar al estado profundo como Donald Trump. Él lo está haciendo. Si en estas elecciones Donald Trump no las gana, estaríamos ante una situación límite para el mundo libre. Porque hemos visto como Biden, un señor que está en una situación lamentable, tanto mental como físicamente. Un señor que ha hecho que Estados Unidos sea casi el andereir del mundo, lo que ha pasado en Afganistán, lo que está pasando en Ucrania, etc. Y un señor que ha hecho de Estados Unidos un coladero para la inmigración ilegal comprometiendo la vida y la salud de muchísima gente por su falsa demagogia. Claro, es que además todo el tema, este es otro caso de la UFER, o sea, el tema de los documentos confidenciales. No hay nada tampoco en eso porque da igual dónde los lea, si es en la residencia o en la Casa Blanca, da igual. En la cuestión de los documentos confidenciales que sigan siendo confidenciales y los documentos siguen siendo confidenciales. O sea, que ha guardado en todo momento el secreto al que está obligado como presidente de los Estados Unidos. Así que tampoco hay nada también. Siempre, como estamos hablando en este caso de Donald Trump, en Estados Unidos casi todo el mundo ya se maneja con que en noviembre va a ganar las elecciones Trump. Esto yo creo que incluso desde el punto de vista de la propaganda le beneficia muchísimo porque está teniendo bastante simpatía en sectores en los cuales era imposible que lo tuviera. Y ahora mismo se está viendo cómo se está acelerando la agenda armamentística. Estamos viendo cómo estos sectores, estos lobbies, viendo que realmente Donald Trump se va a hacer con el poder nuevamente en noviembre y va a pacificar todos los conflictos. Porque yo ya lo he dicho que cuando él vuelva a ser presidente y va a pacificar todos los conflictos, se ha acelerado toda esa carrera armamentística y el lobby, sobre todo el lobby de la guerra. Pues tenemos ahora, sí, ya tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde La Gran Manzana. Estamos ya con la decisión de la juez de la Florida que va a aplazar el juicio con Donald Trump por el tema de los documentos que tenía en Mara Lago. Pero quiero que me hagas un breve resumen en un par de minutos de lo que verdaderamente está pasando también con la actriz porno. Haznos un resumen de por qué este juicio y por qué lo va a ganar Donald Trump. Este juicio está planteado en función de una ley que no puede ser decodificada para acusar a una sola persona de un delito que supuestamente no es delito, pero que tampoco está presente ahora. Porque lo que está diciendo la actriz porno ocurrió en el año 2006. Y aquí hay un estatuto de limitaciones. También el fiscal hasta el momento, con todos sus inscritos y todos los testigos, no han podido evidenciar que hay un delito. De hecho, hasta la misma actriz porno lo benefició con su posición al momento que le preguntó el abogado del expresidente tres detalles importantes, pues ella inmediatamente lo benefició. Esto acá es un hecho tal vez de los casos que están pendientes, el más político, porque fue presentado como un proyecto de campaña electoral, tanto por la fiscal que está en estos momentos en el estado de Nueva York, la fiscal James, así como el fiscal de Manhattan, Alvin Brandt. Esto ha sido beneficioso para Donald Trump, porque anteriormente se tenía la narrativa, la creencia de que Donald Trump era absolutamente despreciado en la ciudad de Nueva York, que es donde él nació. Y te puedo decir que en los últimos días, durante la presencia del expresidente en la Corte del Distrito, se ha visto cómo su popularidad creció entre las minorías negras, latinas, los blancos, inclusive hay hasta musulmanes que se han presentado para apoyarlo. Igualmente, cada visita que hace de manera sorpresiva a lugares donde anteriormente no estaba planteado que él fuera, son sencillamente una especie de éxito y como si estuviese allí Michael Jackson. Las zonas más pobres, Jesús, de Nueva York, están aplaudiendo a Donald Trump y esto, por supuesto, que ha sido visto con mucho recelo por el Partido Demócrata, que está perdiendo apoyo aquí en la Gran Manzana. ¿Y tú crees que esto va a ir para adelante o se va a caer en nada? En este caso en particular, yo creo que por la posición del juez, que es un ciudadano colombiano-americano de línea de izquierda pura, marxista, yo creo que esto va a llegar a un fin. Hay un grupo de jurados que están prestando atención a lo que se está haciendo y ahí lo bueno es que hay dos abogados que van a estar allí y sus posiciones probablemente puedan servir para algo. Pero, Meibor, si va a ir para adelante, luego va a haber un tribunal superior que esto lo pare, ¿no? No, no va a haber, hasta que no haya la conclusión del jurado y un veredicto unánime. Yo sé, le condena a este jurado, pero luego habrá un recurso al Tribunal Supremo del Estado o de la Nación, ¿no? Bueno, ellos están apelando ya el caso de la escritora también que dijo que había sido abusada en una tienda y se demostró que era falso, pero a la vez le mandaron a pagar al expresidente Donald Trump 85 millones de dólares. Ese está en estos momentos en apelación y hay una fianza que tuvo que pagar el expresidente, al igual que el de fraude comercial de Letitia James. Todos esos juicios están en apelación. Hay dos cosas muy importantes. Estos son juicios de carácter civil y no penal. Por ende, ocupan una estructura diferente en lo que son las cortes de acá del Estado de Nueva York. Los juicios federales muy probablemente no vayan a ocurrir. Se está pendiente de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que aún no ha salido, en relación a si el expresidente Trump o los presidentes de los Estados Unidos tienen inmunidad presidencial total o no. Dependiendo de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, del caso de Georgia y el caso que está suspendido indefinidamente en Florida, de acuerdo a una decisión de la juez, van a permanecer así o van a ser desestimados. Si la Corte decide que los presidentes no tienen inmunidad absoluta, entonces vendrían nuevos casos en contra de Barack Obama, de Clinton, se ha señalado incluso que del mismo presidente Joe Biden. Es decir, que cualquier decisión que tome la Corte va a ser un caso histórico, porque o se lleva al expresidente Donald Trump y se le aplica a él única y exclusivamente la ley, por ende, pues ahí hay una diferencia que va a ser notada, o sencillamente se retiran los cargos a nivel de lo que son las Cortes Federales de los Estados Unidos, que son los casos, repito, de Georgia, está el caso de Florida y el caso por el tema del 6 de enero en Washington, D.C. Esos casos tendrían que retirarse. Hay dos temas importantes que hay que tomar en cuenta en esta particularidad. El fiscal John Smith, que es el que está llevando a cabo todo esto, es un fiscal especial. Su nombramiento, de acuerdo al Congreso, fue ilegal. Y además de ello, sostuvo reuniones con la Casa Blanca antes de emprender todas estas acciones supuestamente judiciales en contra del expresidente. Lo mismo ocurrió tanto con los fiscales del Manhattan, así como la Fiscalía del Estado de Nueva York. Con lo cual, se está llevando la investigación, repito, en el Congreso, pero también en varias ONGs que se encargan de darle luz a lo que son las injusticias en los Estados Unidos. Y en ese caso en particular, si se demuestra, y de hecho ya han presentado evidencias al respecto, se va a hacer un señalamiento porque estaría violándose, entre otras cosas, las leyes federales, las leyes de campaña, y por supuesto que tendría que haber responsables en este caso, porque sería una componenda del actual presidente Joe Biden y de todo su grupo en contra del candidato presidencial del Partido Republicano que está ganando todas las encuestas. No hay ni una sola encuesta en la que Joe Biden aparezca como favorito. Y esto, por supuesto, que añade un poco más de llama al problema, porque te digo que el costo que tú lo estabas refiriendo de todos estos casos en abogados va a tener que llevarse a discusión también. Igualmente, el expresidente tendría derecho, si sale beneficiado, a una serie de contrademandas que podrían generar que, si se diera el caso, pues él sería un poco más rico de lo que ya es. Pues Maybol, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo. Recibe un gran abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia, un gran saludo desde acá, desde Nueva York.